La gente cree que al usar una app en un smartphone solo se está usando el móvil, pero en realidad se están usando además cien o doscientos ordenadores en la nube y ésta se encuentra en centros de datos. Como nadie quiere tener servidores en el patio de su casa, los centros de datos se encuentran en zonas muy alejadas. Si la nube pudiera estar más cerca de los usuarios, a doscientos, trescientos kilómetros, Internet sería más rápido. Y como gran parte de la población vive cerca del mar, si los centros de datos pudieran alojarse bajo el mar, Internet funcionaría mucho mejor. El año pasado hicimos una primera prueba a pequeña escala en el sur de California. No sabíamos qué pasaría, pero descubrimos que alojando los servidores en el mar, obtenemos la refrigeración gratis. Actualmente el 80% de la energía que se consume en los centros de datos se emplea exclusivamente para refrigerar los servidores. Pero si se instalan en el fondo del mar, el consumo energético puede reducirse hasta un 3%. De esta manera se consigue refrigeración sin repercutir en el medio ambiente. Cuando pensamos en crear servidores sumergibles, el diseño tenía que ser de tal manera que no se pudiera acceder a los componentes. Volviendo al ejemplo del smartphone, es imposible ver los componentes o acceder a su interior. Con el servidor sumergible sucede lo mismo. Se trata de una nave hermética completamente oscuras, donde se alojan los componentes informáticos sin posibilidad de que nadie pueda acceder a ellos. En la prueba instalamos el servidor en el suelo marino. Y lo que más nos llamó la atención fue que la fauna marina se adaptó rápidamente a su presencia y lo incorporó a su hábitat. Convirtiéndolo en su hogar, en el equipo había ingenieros marinos para controlar en todo momento la contaminación acústica. Sin embargo, al cabo de unos días, descubrimos que el ruido que hacían las pinzas de los crustáceos era mucho más fuerte que el que emitía el propio servidor. Creemos que es posible que en el futuro los centros de datos se alojen en el suelo marino. Están pensados para que tengan cinco años de vida, y una vez transcurrido este tiempo, hay dos opciones. Se pueden dejar ahí para que se conviertan en un arrecife artificial, o bien podemos extraerlos. Y están diseñados tanto por dentro como por fuera, usando materiales totalmente reciclables, así que se pueden reciclar por completo. Soñamos con que algún día los servidores sean como cualquier otro dispositivo electrónico. Los smartphones se construyen en una fábrica. Cuando te compras uno, lo usas y cuando ya no sirve, no lo puedes reciclar, solo comprarte otro nuevo. Estamos convencidos de que el mundo sería mejor si los servidores sumergibles se convirtiesen en una realidad, porque son más respetuosos con el medio ambiente. Imaginemos una fábrica que acepte pedidos. ¿Necesita tantos servidores sumergibles con una capacidad de X? Sería tan fácil como pedirlo y en 90 días te lo instalarían cerca de donde vives. Vodafone One, el todo en uno de última generación.